¿Qué haces aquí? ¿Es por tu hijo? ¿No se encuentra bien? Tranquilízate. Al parecer, gracias a ti, no hemos de preocuparnos por su salud. Su estado es excelente. ¿Entonces? He venido porque me debes algo. Algo que nunca imaginé que pudiera pedirte, pero ya que has aparecido en mi vida de nuevo, vengo a exigirte. Nada te debo, Bosco. Así que ahora vete. No, Inés. Lo que me has de dar no admite de Mora. Quiero una explicación de inmediato. Y te lo exijo por todo lo que pasamos juntos. ¿Por qué motivo te marchaste sin despedirte de mí siquiera?